Después de protagonizar un inicio de temporada con datos de audiencia muy bajos, Viernes Deluxe se cogió aire este 21 de octubre, ayudado por el polígrafo de Patricia Donoso y la última hora sobre el estado de salud de Kiko Rivera. El programa que presenta Jorge Javier Vázquez firma un 13,8% de cuota de pantalla y casi 1,3 millones de espectadores, lo que representa una subida de 2,3 puntos respecto a su anterior emisión. La de este viernes fue su entrega más vista desde principios de agosto. En cualquier caso, el Deluxe sigue muy lejos de los excelentes datos que tuvo hace tiempo, y esta pequeña subida es insuficiente para disputarle el liderazgo a la voz de Antena 3, que bajó al 18% de Share con su quinta gala, en la que se dio una extraña circunstancia, si bien fue la entrega con peor cuota de pantalla de la actual edición. También fue la más vista en cuanto a número de espectadores. Por lo tanto, este viernes aumentó el consumo de televisión pero el talent show de A3 Media perdió competitividad. Audiencias La Voz 9 0, Gala 5, 18% y 1, 893. 0-0-0 bajo mínimo se quedaron el resto de alternativas de la noche. El cine de la 1 solo ganó seis décimas con el diario de Noah, 5. 6% La sexta columna, 5, 5%, perdió 1, 3 puntos después del máximo de temporada que hizo la semana pasada. Equipo de investigación, 5%, se contrajo medio punto y en el punto de mira cayó al 2. 8% de Share, mínimo del curso. Programas con mejor cuota del viernes, por cadenas, Programas emitidos entre las 9 en punto y las 1 en punto en el minuto de oro pasa palabra, Antena 3. A las 21 hay 2,3, 609, 900 espectadores y un 31, 7% de Share. Cadenas Primetime, Latinite, Sobremesa, Tarde, Franja, Matinal, Informativos, Sobremesa, Primetime, Franja, Matinal. Todos los datos de audiencia de este informe son con invitados y con segundas residencias. El estándar del sector acordado por las cadenas con Cantar Media y aceptado por los anunciantes. Cantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia. Es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Cantar Media S. A dar a lugar a las correspondientes responsabilidades legales. Gracias. 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 Gracias.